La reseña de hoy va sobre el manga y el anime Orange, escrito e ilustrado por Ichigo Tanako, la cual se publicó en la revista Besatsu Margaret y posteriormente por Monthly Action. Fue adaptada al anime por Hiroshi Hamasaki, la cual cuenta con 13 episodios. Orange gira en torno a Nao Takamiya, quien un día recibe una carta misteriosa de quien parece ser su yo del futuro, en la cual predice los eventos que posteriormente comenzarán a ocurrir, además de consejos para que esta no realice determinadas acciones y así poder salvarle la vida a Kakeru, quien ya no está con vida en el futuro. Si bien es un chollo poco común, pues no es habitual que el desarrollo de estos esté relacionado con los viajes en el tiempo y las paradojas temporales. La trama transcurre en dos líneas temporales paralelas en donde la primera nos narra a un grupo de amigos que después de recibir todos una carta intentarán cambiar el futuro. Y la segunda línea se nos presenta diez años después, en donde cinco de los seis amigos aún sienten la pérdida de ese amigo que no pudieron salvar. Algo bueno de destacar es el ritmo que le dan a ambas historias, el cual no es difícil de seguir y transforma lo que parece ser una melancólica historia de amor en una sobre la amistad. Sin embargo, como la mayoría de chojos, la trama llega a ser predecible, aunque más madura. La animación y el diseño de personajes es delicado, siendo los personajes bastante expresivos, aunque los fondos no resaltan del todo, centrándose más en el cambio de las expresiones de los protagonistas y usando los escenarios únicamente para situar algunos momentos puntuales claves de la historia. La clasificación para este anime es de un 8. Gracias por ver la reseña y nos vemos en un próximo vídeo.